Y de Cataluña a Valencia, donde hoy ha salido a la luz un nuevo caso de moving escolar a causa de la discriminación lingüística. Una niña valenciana de 10 años ha recibido dos suspensos por contestar en castellano los exámenes de la asignatura Conocimiento del Medio. El padre de la pequeña ha denunciado estos hechos y el colegio le tacha de fanático y, lejos de disculparse, amenaza con expulsar a la niña si no contesta en valenciano.